Gaby Taraburelli, diploma olímpico en taekwondo en Cine 2000, entrenador de Seba Crismanich en el Oro de Londres 2012, hoy a cargo de la dirección deportiva de la selección argentina, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, ve que hay una pregunta pendiente. Sí, en cuanto a los padres, ¿no? Cómo se manejan desde afuera cuando ven a su hijo en acción, ven una final, lo ven competir en definitiva, los pibes están trabajando o practicando el deporte con miras a clasificar para un juego. Cada familia son particulares, o sea, nosotros lo que trabajamos es tratar de trabajar junto con la confederación en el cuidado de los atletas al 100% y entender que no deja de ser un deporte. Hay veces que, bueno, son situaciones especiales que pasan, tensiones, como que se transmite a las tribunas lo que está pasando en un área, pero creo que también la gente que concurre a los eventos que son de taekwondo, ya acompañan a sus hijos desde chicos, también es como que absorben un poco del lado de afuera la enseñanza del profesor y que repite todo el tiempo, como hablábamos antes, de mantener el respeto, de ser cordiales. ¿Pero te pasó que un padre alguna vez se metió para decirle al chico algo? No, no. ¿O encararte a vos para decirte mi hijo es mejor que fulano, ¿por qué va fulano y no me engano a tal campeonato? Puede pasar, después de las competencias, no la competencia en sí, pero simplemente trato de sentarme, hablar con la familia, si está el atleta, si considero que tiene que estar, es hablarlo entre todos y no separar al atleta de lo que es el problema y hacerle ver cuál es la realidad, cuál es el objetivo de su hijo en su momento, a dónde apuntamos y tratar de que tenga una mirada limpia del proyecto, que a veces el alto rendimiento no es para todos, es para algunos. Entonces también hacerle entender y que... Difícil eso a veces también. Exactamente. ¿Cómo se elige el taekwondo olímpico y el otro taekwondo que tiene mucho más que ver con un arte marcial más dura, más complicada también para la hora de tener que pelear con esos chicos? Los chicos que llegan a la selección tienen un proceso de selección, que tienen una clasificación a nivel regional y federativo, después que clasifican en sus federaciones tienen un paso que es el torneo nacional, para nosotros es el torneo más importante de lo que es Argentina, porque de los que quedan en el podio, primero y segundo y tercer puesto, son los que ingresan al seleccionado nacional. Ahí son evaluados por los entrenadores, o sea, ninguno tiene titularidad en lo que va siendo el proceso, se va eligiendo mediante evaluativos técnicos y a medida que van viajando, van sumando puntos, sumando experiencias y los que mejores resultados tienen para la visión objetiva de lo que es el entrenador a la competencia futura, es a quienes se apuesta y se los lleva para el camino donde apuntamos. Bueno, vamos a pasar un rato por las noticias también, por las novedades y vamos a abrir nuestro portal habitual con la agencia Telam, porque hay algunas noticias de fútbol también importantes de último momento, Bergman se había prometido algo hace un ratito nada más, dijo que era una bomba, vamos a recorrer algunas situaciones. En el caso de Montoya, hay un dato particular con el jugador de Rosario Central, porque Walter Montoya lo tenía cerca a River, después lo tenía cerca a Boca, parece que el Sevilla se lo termina llevando, ¿no? En una cifra de alrededor de los 4 millones de dólares va a terminar cerrando el pase de quién es la novela del verano, ya a esta altura, por todo lo que se habló y se dijo. Bueno, me dejaste pensando con eso que prometiste en el primer bloque. Bueno, en Barcelona ya están preocupados por la renovación de Leo Messi. Empezó a juntarse Jorge Messi, papá de Leo, con la dirigencia del Barcelona. En esas charlas que tienen con el papá del mejor jugador del mundo, le van preguntando cómo sería el futuro de Messi en el Barcelona. Qué cosas le gustaría tener, a quiénes le gustaría llevar. Y Jorge Messi les contó que entre los preferidos de este señor, para ser técnico, yo ya tenía la noticia de que había elegido él para la selección argentina, está Sampaoli. Y el otro, que le cae muy bien a Leo Messi, es el Toto Berizzo. Esto tiene un porqué, que es de que Luis Enrique se termina su contrato. Bueno, mirá vos. Vamos a esperar. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Dale, dale. Le quieren dar algunos mimos a Leo Messi, que ellos, los catalanes, lo consideran más catalán que argentinos. Vamos al tenis, Chiche, porque se está definiendo gran parte de Australia. Está ya Roger Federer en la final de un gran slam más. Ya ganó 17 títulos, va por el 18º. ¿Y con quién se encontrará en la final? Vamos a ver las imágenes. ¿Será Nadal? ¿Será Dimitrov? Este, esperemos que se fue el clásico, uno de los grandes clásicos como fue Sampras, Agassi, McEnroe, Connors. Y queremos, la verdad, tenemos muchas ganas de ver este clásico cuando pensábamos todos en el inicio de este torneo, el primero de gran slam de 2017 que se volvió loco. Babrinca, estamos hablando de Babrinca, había perdido los dos primeros sets, 7, 5, 6, 3, pero decía que cuando comenzó este torneo todos pensábamos en una final de Djokovic-Marri y sin embargo reaparecieron después de un montón de tiempo por distintas lesiones, Nadal y Federer y ahí está Federer. Miren cómo suelta ese revés con qué facilidad. Está jugando frente al mejor revés, el más potente del mundo y ahí está la pilota que queda larga, un festejo mesurado, pero por dentro les digo debe ser uno de los días más felices de su vida porque muchos pensaron que ya era un jugador retirado. Por suerte Federer sigue jugando al tenis y está en una final más. Un animal, ¿no? ¿Disfrutás de eso? No, increíble, una cabeza que maneja sus tiempos, no se va de él, sí, increíble. Bueno, vamos a también a pasar por lo que es la Vuelta de San Juan, se está disputando en la República Argentina dentro del calendario mundial, una de las competencias más importantes para el ciclismo de ruta y las imágenes nos van a llevar a esto que es la contrarreloj, lo que fue la tercera etapa, un recorrido corto de 12 kilómetros donde sorpresivamente, sí, terminó ganando el lituano Ramón Aná Marduzkas con un tiempo de 14 minutos y 3 segundos. El que perdió camino fue el gran candidato que todavía sigue peleando por ello, es el colombiano Fernando Gaviria quien había ganado la primera etapa y en la segunda había bajado al segundo lugar finalmente en la tabla general. Si te preguntás por los argentinos, porque hay muchos argentinos participando también de la competencia, bueno, a marcar principalmente a Sebastián Trigini que por ahora está quinto en la general individual, sexto aparece Oscar Sevilla, pero el otro argentino que está ahí nomás en el séptimo puesto es Laureano Rosas que fue representante argentino en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en cuanto a lo que es Top Ten en el décimo lugar está Ricardo Escuela, pero tras la individual, la general y esta tercera etapa en manga contra reloj quien se suma al primer lugar es el lituano Ramón Aná Marduzkas recuerden ustedes que entre otros aquí está Tom Boonen por ejemplo australiano con varios Juegos Olímpicos encima está el italiano Nibali quien fue medalla adorada en la prueba de Onium en ciclismo pista en Río 2016 con lo cual el nivel va creciendo vamos a ver este fin de semana como se terminan de definir las cosas bien y si no hubiese sido este deporte hubiese jugado al fútbol pero no sé no sé la verdad que sí pero fue que también es como en ese momento para salir un poco de lo que estaba haciendo pero automáticamente era como que el taekwondo era mi mi lugar y hoy es como un estilo de vida mi familia no te imaginás otra cosa nosotros mismos que laburamos de esto bien o mal no nos imaginamos hacer otra cosa de verdad tal vez sí de chico haber jugado al fútbol tal vez tu idea la mía también te hubiese gustado ser el tenista sí pero primero jugador de fútbol lo mismo sí, sí, sí por supuesto está muy metido yo pensaba fuiste entrenador durante mucho tiempo hoy seguís muy metido en un cargo un poco más arriba monitoreando como director general de la selección argentina de taekwondo pero tenemos una consigna nosotros que estamos eligiendo el mejor entrenador argentino al momento sos futbolero también y queremos que participes no, para mí sinceramente me quedo con el Cholo Simeone ¿te gusta el Cholo? me gusta cómo conduce me gusta su mirada para el equipo me gusta cómo maneja a sus dirigidos bueno, recién me vi un comentario que decía que trata de sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores y creo que bueno un entrenador más allá de también de lo que de planificar la parte técnica y estratégica del partido el éxito consta en eso también de poder explotar a cada uno de sus atletas y de sus jugadores y bueno, tiene una muy buena capacidad para hacerlo Gaby, gracias por venir gracias a ustedes por la invitación muy agradecida muchísimas gracias que vaya todo muy bien vamos a darnos una vueltita por la encuesta antes de la última pausa podés seguir participando en Facebook en TV Pública Deportes en Twitter también la cuenta oficial ah, mirá ya hay parciales y el Cholo Simeone sacó más de la mitad esto es Facebook está muy muy arriba casi el 60% ¿no, Fernando? 55% Simeone Pochettino con 15 24% San Paoli y el Toto Berisso con 6% esta es la encuesta de Facebook Televisión Pública Argentina Deportes para que ustedes se comuniquen y puedan dejar su mensaje también en Twitter Televisión Pública Deportes San Paoli con 26 21 Pochettino 48 Simeone y el 5% el Toto Berisso entonces gracias a toda la gente que se está comunicando y votando a través de nuestras redes sociales ¿quién es el mejor técnico en el mundo? porque esto es argentino en la actualidad exactamente en el mundo